Yo soy la que conviene como candidata presidencial al PLD. La precandidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Maritza Hernández, se proclamó como la candidata que más le conviene a esa organización de la oposición para poder volver al poder en 2024. La ex ministra de Trabajo precisó que el PLD está llamado a observar que es la candidata que menos controversias y cuestionamientos representa en torno a la candidatura que encabezará la boleta de los comicios del próximo 2024. No hay dudas, en la actual coyuntura soy la precandidata presidencial que conviene que esté en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, porque en estos momentos de incertidumbre se hace necesario un nuevo liderazgo político, apuntó el dirigente perredeísta. La miembra del Comité Central del PLD afirmó que desde que abandonaron sus aspiraciones el pasado año 2021, lo hizo con la firme decisión de no detenerse hasta obtener la victoria. Maritza Hernández puntualizó que es la única aspirante presidencial que dentro del Partido de la Liberación Dominicana generaría menos controversia, por lo que sería lo más sensato que la mayoría de los electores votaron de manera masiva en consulta el próximo 16 de octubre de este año 2022. Subrayó que en los más de 40 años que tiene haciendo vida política en la organización fundada por Juan Bosch es una de las mujeres que más ha contribuido a los triunfos electorales de su organización. Dijo que el país necesita una mujer como ella para lograr empujar una estrategia que posicione a los dominicanos y dominicanas como una marca país en los mercados internacionales. Tenemos que trabajar en la exportación de la marca República Dominicana, que somos todos. A continuación, vea usted qué pasó ayer, cuando se le cuestionó a miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo acerca de las encuestas que afirman que el candidato de esa organización ya compite con el presidente Abinarer, en cuanto a preferencia electoral con mira a las elecciones del 2024 y luego haga usted su comentario. Todas las encuestas están marcando al presidente Fernández. Pero ustedes nada más dicen todas las encuestas, pero no las revelan. No, pero yo les puedo decir, yo acabo de... ¿Cuáles son las encuestadoras? Yo acabo de tener acceso a una encuesta... No, 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 dígame cuáles son las encuestadoras. Bueno, venga acá, Geraldino, una pregunta. No, yo la estoy preguntando a usted, yo la estoy preguntando a usted. Dígame las encuestadoras. Ahora mismo es ilegal publicar encuestas... No, 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 pero se pueden dar datos, se pueden dar datos. Yo le puedo... No es ilegal dar datos. Por ejemplo, Lupa, Lupa, que publicó una encuesta... ¿Cuál? Pero ¿dónde están publicadas? ¿Eh? ¿Las tienen ustedes nada más? En el nuevo diario publicaron una. ¿En el nuevo diario? Pero ese nuevo diario, RCC Media, que fueron dos encuestas... Roberto Cabada publicó una encuesta... Pero no me hable de... ¿Cuál? ¿Pero dónde están publicadas? ¿Eh? ¿Las tienen ustedes? ¿En una encuesta? ¿Cuál? ¿Pero dónde están publicadas? ¿Cuál? ¿Pero dónde están publicadas? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué pasa si no está primerAH? ¿Cuál? 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 Gracias por ver el video.